¡Suscríbete! Dirían todo, lección, las habilidades, bla, 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 y vamos a ver, vamos a ver, eh, como serían las habilidades y tal, ¿no? Eh, a ver, vacío, sin sensación, los artículos básicos de Warby infligen daño mágico adicional, si Warby está por debajo de la mitad de la vida, se cura la misma cantidad que inflige con dicho daño mágico adicional. A ver, yo antes me lo hacía AP, solo por esta pasiva, o sea, no, porque antes era una pasiva parecida, pero bueno, vamos a ver. Ah, se cura casi nada, igual. Sí, igual antes también se curaba casi nada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ese, eh, fauces de bestia, Warby se lanza hacia adelante y muerde a su objetivo, lo que lo cura en proporción al daño desinfligido. Se mantiene, eh, si se mantiene presionada la tecla, Warby se enfocará en el objetivo y saltará detrás. Se enfocará, se enfoca, se enfoca. Vamos a ver, entendí bien. Eso sí. Eso me gusta, eso me gusta, porque odio que se me escape. Que se llegue de sangre. Los campeones enemigos con menos de la mitad de vida dejan un rastro global de sangre que los delata y son cazados por su sangre. La velocidad de ataque de Warby con contra objetivos cazados por su sangre aumenta y la velocidad de movimiento fuera del combate cuando se dirige aumenta drásticamente. Estas bonificaciones se triplican contra los enemigos con poca vida. Y la activa, vamos a ver, muestra brevemente sendas de sangre que llevan a los campeones en una gran extensión de terreno. Incluso si tienen toda la vida completa. El campeón más cercano es cazado por su sangre. Ah, o sea que si la activo, aunque no tenga poca vida directamente se convierte en esta, bueno. La activa tiene un tiempo de reutilización largo. Pero de hecho tiempo se reduce a la mitad si no está cazando a ninguno de los enemigos. Bueno, vamos a ver. Wow, la velocidad, Papu, la velocidad. La velocidad de ataque. A ver, vamos a ver la vuelta. Pam, pam, papu. Ok. Warwick recibe daño reducido durante un breve periodo de tiempo. Al final, o si se activa de nuevo, Warwick aúlla y hace que los enemigos cercanos huyan de miedo. Screa de additions. Ah, bien. Este Feard. Este Feard está como para ponerse atrás de una timfa ahí y... UUGH! UUGH! Tendría que hacer un Team Grito, ¿sabes? De poción. Este chabón. Eh, quién más. Eh, Rengard. Eh, bueno. Alguno más. No es A, pero... Eh... Eh... Opresión... Para, para, para... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para, para, para... Eh... Warby... Opresión y... Warby está... Perdón... Warby salta en dirección y... En una... En una dirección... Warby salta en una dirección y paraliza el primer... Ah, sí paraliza... Eh... Como en la primera... Como en la ulti anterior... Eh... El primer campeón al que... Encuentra... O sea que si alguien se pone adelante... Eh... Influgiendo de daño y aplicándole efectos de impacto... La distancia del salto aumenta... Eh... En función a la velocidad de movimiento de... Warby... O sea que si te pones botas de velocidad y tenés fantasmal... Eh... Y se cura la misma cantidad de vida... Que todo el daño que inflige... Eh... Warby es inmune a los efectos de control... De masas durante... Eh... Oh... De... Vamos a ver... A ver... Ese es el rango... Y... Ahí es como... Para, para... Como que empieza a correr... Y se llega hasta ahí... Pero después... Se hace más... Más, más, más... Y se mantiene... Un... Que loco... Bueno... Un poco... De como se ve... Sin... No está... Toda la historia... Ah... Está piola... Eh... ¿Lo puedo mover? ¿Lo puedo hacer? No... Bueno... Vamos a ver... Este... Quiero ver este... Warby salvaje... Warby comillo... Guau... Cho... Me gusta... Ah... Porque antes... En mi opinión... Antes... Colmillo de fuego... Era... Una mierda... O sea... Era un... Un... ¿Cómo es esto? Un... 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 Un cropa... Jeje... Este está bueno, sí... Warby gris... Ah... Está peor... Tiene como... Una espada... En el pecho... En la espalda... Y... Ehh... Ehh... War... Cuando se cargue... Ah... Warby quien es la que tengo yo... Qué... Chula... Qué buena... Qué bueno que parece... Está... Está... Está bastante... Está bastante buena... Esta... Supongo que sigue igual... Oh... War no aparecía... Qué es lo que tiene ahí... Va... Vaya... Vas a ver... Warby... Cazador de la tundra... Ah... Está peor el... El brazo... Ah... Y está como... Ah... Bien... Bien... Jeje... El que nadie tiene... Warby... Warby... Qué... Qué peor está... No... Qué peor... Está... Qué peor... Lo han hecho... Y además... Una cosa... Le pusieron una cola más grande... Riot... Me escuchó... Rito... Me escuchó... Le pusieron... Una cola más grande... Yo... Yo le dije un par de amigos... Estaría mucho mejor Warwick... Si tuviese... Una cola más grande... Si... Si o si... Bueno... Parte de... Ah... Los Splash Arts... Bueno... Este es el original... Jeje... Está muy bueno... Bueno... Warwick Gris... Ah... Está... 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 Ok... Ok... No... Dios... Ahora quiero estas... Vale... Creo que... 520... Jeje... Pero... Ahora... La quiero... Jeje... Warwick Gris... Oh... Ah... No... Si... No... Bueno... No me acuerdo... Casador de la... Ah... No... Están... No me cambié... Casador de la Tundra... Off... Está... Muy buena... Je... Je... Ah... Y estoy con el... En el... En el lugar donde está... El... El... El maratí este... Pelotudo... Je... 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 Que piola Bueno y esto no se que es Y pues nada Hasta la proxima, muchachos